¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo soy Christopher Rivera y esta es una emisión más de Antena Film. ¡Comenzamos! Y bueno amigos, déjenme comentarles que ayer fue el cumpleaños de Dragon Ball. Así es, la primera vez que salió a la luz Dragon Ball. Fue un 26 de febrero de 1986. Y para celebrarlo, nosotros le traemos el adelanto de Dragon Ball Super. Y para ver... ¡Va a estar cardiovascular! a ver cómo le va a Jiren con esta nueva transformación de Goku, el ultra instinto ya dominado. Y bueno amigos, cambiando completamente de tema, este domingo 4 de marzo se celebran los premios a la Academia. Por eso, nosotros les traemos los datos curiosos para que estén listos para esta nueva entrega de los premios Oscar. Inicialmente, la Academia estaba integrada por 36 personas, entre actores, directores e incluso abogados, pero hoy en día está conformada por 6.028 miembros votantes. La última cinta en blanco y negro que se alzó con el triunfo en la categoría central fue El Artista, en 2011. La vigésimo quinta entrega fue la primera en ser transmitida por televisión. Esto fue un 19 de marzo de 1953. Una de las leyendas urbanas sobre la estatuilla dorada afirma que el mexicano Emilio El Indio Fernández fungió como modelo para realizar el Oscar. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el premio se fabricó en yeso pintado, esto por la escasez de metal que había en esas épocas. En 1931, Margaret Herrick, secretaria ejecutiva de la Academia, comentó que el premio se parecía mucho a su tío Oscar. A pesar de ello, el nombre Oscar comenzó a utilizarse oficialmente hasta 1939. El nombre real es Premio de la Academia al Mérito. La persona más nominada fue Walt Disney, quien alcanzó 60 candidaturas en toda su vida. En los años de historia de la Academia, dos personas han rechazado su galardón, George C. Scott por Patron en 1970 y Marlon Brando por El Padrino en 1972. La saga más premiada es la del Señor de los Anillos. En suma, las tres partes ganaron 17 Oscars. En esta ocasión podremos escuchar a Natalia Laporcade, El Gael García y quien dio voz a Miguel interpretar el tema Recuérdame de la película Coco. Y uno de los nominados a Mejor Director es Guillermo del Toro por su película La Forma del Agua. Y todo México le deseamos el mejor de los éxitos. Aunque últimamente se ha visto envuelto en polémicas por el supuesto plagio de esta película. Pero ya saben, ustedes tienen la última opinión, así que ahí déjenla en los comentarios qué piensan. Y amigos, también pueden dejarnos en los comentarios sus predicciones en el video para esta nueva entrega de los premios a la Academia. Y vámonos con los estrenos para este 2 de Marzo en el cine. Operación Red Sparrow, una película bastante esperada a cargo de la actriz Jennifer Lawrence. Continuamos con Quién es Papá. Una comedia para reírnos un rato con varios actores de renombre y como principal Owen Wilson. Y también en el género de terror, Los Huérfanos. A mí me gusta bastante este género y se ve buena la sinopsis, pero a ver qué tal está. Un hombre con principios interpretada por Denzel Washington, que nos cuenta un drama de un abogado que lucha por salir adelante, pero no de la mejor manera. De las Muertas, una película que nos habla sobre feminicidios, pero intenta un tono dramático contada desde la versión del supuesto culpable. Una mujer fantástica, una historia de superación personal y empoderamiento de una persona frente a su familia y la sociedad. Y bueno amigos, esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Christopher Rivera, esto fue Antena Films. Si quieren que hablemos de algún tema en específico relacionado con el séptimo arte, pueden dejarlo en los comentarios del video. Recuerden seguirnos en nuestras redes como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Antena San Luis. También pueden seguirme en mi página de Facebook, Ripcast Films. Y bueno, adiós. ¡Ya basta! ¡Freezer! ¡Eh? ¡Gracias! 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 Gracias.